Hay que tomar todo con medida, no con exceso, porque mañana va a poner un crudón bueno. Ok, vamos a andar por ahí la envidia también de lo más reciente de la meña de la sierra de una vez. ¡Ahí me va, dice! Si calienta mucho el sol, no importa traigo asombrero, si el frío con esa apretada, mi chamarra siempre llevo. Si presiento que hay peligro, mi soperda me despega, si presiento que hay peligro. Las traiciones de repente se cruzan por tu camino, de quien menos te esperaba. Hasta del mejor amigo, a veces que la familia se convierte en enemigo, a veces que la familia. El envidioso no duerme menos si te beso viendo, se dice llamarse amigo, pa' tu vida irse metiendo. Hace todo lo posible para mirarte en el suelo, hace todo lo posible. Cuando llegan los problemas, la familia es quien responde, pero no te creas que todos, hay algunos que se esconden. Por eso fíjate bien, ¿quiénes son los que responden? Por eso fíjate bien. Cuando ha faltado dinero, y tu vida es muy humilde, aquel que tiene dinero, ni siquiera es padecer. Pariente que necesitas, aquí estoy para servir, pariente que necesitas. No, porque tengas el peso quieras humillar al pobre, ahorita estarás arriba, mañana quien sabe dónde. Al que ocupa da la mano, la vida te dará el don, al que ocupa da la mano. De lo realmente cierto, ay tírate un clavado nomás hombre.